PINGUINO MULTIMEDIA PINGUINO MULTIMEDIA Trunes 30 de noviembre de este año 2020, aquí comienza la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia. Estos son los titulares. Por abusar y violar reiteradamente a una niña de 11 años, fue enviado a la cárcel su padrastro en la ciudad de Puerto Natales. Más de 10.000 hogares fueron afectados este lunes por una rotura de matriz que los dejó sin suministro de agua potable, donde los trabajos se extenderían hasta alrededor de las 23 horas. Justicia decretó orden de arresto en contra del alcalde de Timaukel Marcos Martich por una deuda impaga por demanda de encargada de Escuela de la Comuna Fueguina. Magallanes fue una de las regiones que creció en mayor número de casos activos en el último informe del Minsal. Y con presencia de diversas autoridades, este lunes inauguraron Nueva Alcaldía de Mar en la Comuna de Río Verde. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Bien, comenzamos con el desarrollo de las informaciones y para comenzar vamos a tomar contacto con la unidad móvil de Pingüino Multimedia, con Juan Carlos Álvarez, para que nos comente sobre un volcamiento que hubo en la ruta durante esta jornada. Juan Carlos, hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Alec Miralles, gusto saludarte. Bueno, un volcamiento se produjo durante la tarde del día de hoy. Esto debido a las condiciones de viento que había en nuestra comuna. Esta puerta racha de viento, ¿verdad? Justamente un camión de transporte de una empresa del norte del país, que se encontraba estacionado justamente frente de lo que es el ingreso de la ruta hacia la ciudad de Punta Arenas, estos puentes al llegar al sector de Tres Puentes. Este camión, con su acoplado, sufrió este volcamiento. Solamente el acoplado. El camión no sufrió el volcamiento. Todo lo que se conlleva la rampa, ¿verdad? Justamente con el acoplado, volcó en el lugar. Se despachó la séptima compañía de bomberos hasta el lugar, ya que había un derrame de combustible en el lugar. Justamente no hubieron personas lesionadas y que lo que informaron los entes de emergencia, llegó carabineros y bomberos al lugar. Cristo fue de Emos, el teniente de la séptima compañía, nos señaló lo siguiente respecto al volcamiento de esta rampa, este camión ahí en el lugar. La posición climática se fue del rey en el viento en la región. Por lo mismo se tumbó una rampa de un camión que se encontraba en el acelerado, colocando un derrame de petróleo de la misma rampa, el cual cayó justo en el sector de ario, se fue absorbido, nos hicimos un quicio para la contención de este derrame, y el carabineros se paraba en contacto con las personas para poder colocarlo en su posición natural. ¿Se encontraba por la ruta o por el camino de material? Por el camino. Por el camino. Ahí estaba Cristo Pérez, el teniente de la séptima compañía, en donde fueron impactados tantos lugares. Las fuerzas de racha de viento, que les va a oligar a este volcamiento de esta rampa, tumbado o volcado, como se le quiere llamar, a lo cual el personal de bomberos trabajó en el lugar conteniendo este derrame, lanzando algunos áridos y rútidos al lugar, para que, bueno, no afecte. Gracias a Dios, no afectó a lo que es la cartera del CIL, donde transita los vehículos, al ingreso de la ciudad de Montalena, ya que justamente fue a un costado de una franja, donde quedó volcado esta rampa. Solo no es, le estamos en contacto, colega, en cualquier momento, despachar y informar con quien nos dice que tengamos este curso en la jornada. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por esa información. Vamos a cambiar de ámbito informativo. Le comentamos que más de 10.000 hogares se vieron afectados por un corte de suministro de agua potable, esto por una rotura de matriz. Los trabajos se extienden hasta ahora y se podrían alargar hasta cerca de las 23 horas. Esta es la nota de Pedro Escobar. Más de 50.000 personas fueron afectadas en Punta Arenas por un masivo corte de agua potable, luego que una empresa constructora dañara accidentalmente una red de suministro de agua en el centro de la ciudad. Aguas Magallanes informó que el corte de suministro se extendió en un perímetro que va desde Avenida Frey hasta la playa y desde Angamos hasta Avenida Costanera. Detectamos una gran pérdida de agua desde nuestro sistema en la planta de agua potable y corroborada la situación en el terreno nos dimos cuenta que había una rotura causada por terceros en una alimentadora que conduce el agua hasta el sector norte-oriente de la ciudad. Esto afecta aproximadamente 10.000 hogares de nuestra ciudad. Sin embargo, numerosos oyentes y usuarios de Pingüino Multimedia informaron de importantes interrupciones de suministro tanto al sur de la ciudad como en los sectores de Barranco Amarillo y sus alrededores. Es que nos pidió sorpresa a todos. Entonces yo tenía un poquito, mi hijo me llevó un poquito, pero dicen que va a llegar como a las 11. Si me diga dos al sector, pero vino Escarahuita porque si no llega, desafortunadamente parece que la falla es grande. Es el problema y tenemos que asegurarnos, pero qué bueno que hicieron esto para que la gente pueda abasterse un poquito del vital elemento. Fue algo, es un accidente, algo inesperado, así que no tuvimos tiempo ni de juntar mucha agua. Claro, hay varios puntos de suministro de agua y también se informó rápidamente por las redes sociales, así que estamos ahora buscando agua. El gobernador provincial de Magallanes, Alejandro Vázquez, llamó a la comunidad a la tranquilidad e informó que esto fue un imprevisto, pero la empresa está tomando todas las medidas necesarias para que la población no se quede sin este vital elemento. Por esa razón, están habilitados en forma paulatina 15 puntos de suministro alternativo de agua potable, que a partir de las 15.30 horas están distribuyendo el agua en distintos puntos del cuadrante afectado en la ciudad. El gobernador agregó que las personas no deben olvidar las medidas sanitarias que rigen en el marco de la pandemia, ir con mascarilla y respetar la distancia física para evitar la propagación de contagios. Cambiamos de ámbito informativo, vamos al ámbito judicial, una lamentable situación que se vivió en la ciudad de Puerto Natales porque una niña de 11 años logró develar que había sido violada en más de 30 ocasiones por su padrastro. Esta es la nota de Roberto Martínez. Infraganti fue sorprendido la madrugada del domingo, un sujeto de 31 años abusando sexualmente de su hija, una niña de 11 años, delito que fue perpetrado en la ciudad de Puerto Natales. De tal gravedad fue el hecho que el sujeto no tuvo otra opción más que entregarse ante carabineros, y durante la tarde este lunes debió comparecer como imputado por videoconferencia ante el Juzgado de Garantía de Puerto Natales. Al respecto, el fiscal regional Eugenio Campos se hizo cargo de esta causa, relatando los hechos que acontecieron a eso de las 5.30 horas del domingo, cuando la víctima se encontraba durmiendo en su cama, en la habitación que compartía con sus hermanos, dentro de una casa emplazada en la calle Julio Burgos. Fue en ese momento en que el imputado, identificado por las iniciales CFAC, quien también es el conviviente de la madre de la menor, se dirigió hasta el dormitorio de la niña, procediendo a acostarse a su lado, para luego efectuarle diversos tocamientos de significación sexual. Esta situación fue advertida y presenciada por la madre de la víctima, que al ver que su pareja se había levantado y se demoraba al regresar a la habitación matrimonial, decidió ir a buscarlo, sorprendiendo al sujeto en el acto, efectuando este comportamiento impropio. Según explicó el jefe del Ministerio Público en Magallanes, el imputado habría comenzado a efectuar estas conductas desde mediados del año pasado, siempre al interior del mismo hogar, tanto en el dormitorio de la niña como en el living de la vivienda, y asimismo, en reiteradas ocasiones la habría violado, lo cual ocurría cuando la madre de la menor no se encontraba en la casa. La víctima fue examinada por un facultativo médico, quien corroboró que ella presentaba lesiones atribuibles a una violación. Por los delitos de abuso sexual y violación impropia, ambos en carácter de reiterado, el fiscal Campos le solicitó al magistrado Jorge Levín enviar a la cárcel al imputado, considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad. Lo anterior fue fundamentado con múltiples testimonios, entre ellos de la denunciante y madre de la afectada, quien sostuvo que hace dos años que mantenía esta relación de convivencia con el sujeto, dando cuenta detalladamente de cómo fue descubierto el hecho, y que al momento de lo ocurrido, el individuo se retiró de aquel domicilio en compañía de su hija de cinco años, que había nacido de una relación anterior que tuvo el imputado, y de la cual él mantenía su custodia. Señaló además que la víctima le debiló a su madre que el padrastro la habría violentado sexualmente en más de 30 ocasiones aproximadamente. Pese a la oposición de la defensora María Fernanda Benavides, el juez de garantía accedió a lo pedido y ordenó el encarcelamiento del sujeto, estableciendo un plazo de 120 días para el cierre de esta investigación. Bien, continuamos en el ámbito judicial, porque le comentamos que la justicia decreta orden de arresto en contra del alcalde de Timauquel, Marcos Martich, por deuda impaga por demanda de encargada de escuela de la comuna Fueguina. Esta es la nota de Luis García. Carla Gallardo está pasando por un problema bastante complejo luego de que no reciba la indemnización que debe, producto de una demanda que le habría ganado a la municipalidad de Timauquel luego de ser desvinculada ilegalmente de su puesto. Corrió el año 2018 cuando la mujer se desempeñaba como encargada del colegio de Timauquel, situación que derivó en una presentación de licencia médica debido a que estaba embarazada, hecho que fue aprovechado por la municipalidad para desvincularla de su puesto. Ante ello recurrió a Contraloría, quienes le encontraron la razón y ordenaron que se reintegrara a sus funciones, además de recibir los pagos pendientes. Esta situación no fue aceptada por el alcalde de dicha comuna, por lo que procedieron a recurrir a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, instancias en las que nuevamente se le dio la razón a la profesional. Producto de que la municipalidad nunca acató la resolución de Contraloría, inclusive habiendo un segundo oficio de la misma, tuve que entablar acciones legales mediante la Corte de Apelaciones, quien también falló a mi favor. Sin embargo, también la municipalidad apela a la Corte Suprema, quien falla también a mi favor. A la fecha, ha habido incumplimiento del reintegro y pago que suma más de 30 meses. Se acogió la orden de arresto en contra del alcalde de la municipalidad de Timauquel después de más de dos años, en el cual me he sentido desprotegida y con una sensación que embarazarme y ser madre de mellizas resulta más con una acción de castigo a mi integridad como mujer y profesional. Desde ese entonces, no se ha dado cumplimiento al ordenado ni al pago de la indemnización que corresponde a los sueldos, además de que se ha reintegrado a sus funciones, situación por la cual estreneró la orden de arresto en contra del alcalde de dicha comuna. Bien, le comentamos ahora que la región de Magallanes fue una de las regiones que creció en mayor número de casos activos en el último informe del Ministerio de Salud. Esta es la nota preparada por Jesús Nieves. La situación en Magallanes es preocupante. En el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud fue una de las regiones que mayor aumentó su número de casos activos. Por lo mismo, no podemos olvidarnos que seguimos siendo la región con un mayor número de casos activos en el país. El lunes pasado, 23 de noviembre, teníamos 428 casos activos. Siete días después, este lunes 30 de junio, contamos con 100 casos más al registrar 536 casos activos. De esta forma, es innegable que el relajamiento por parte de la comunidad se refleja en la cifra de casos diarios y, por ende, a la larga, puede reflejarse en un aumento de hospitalizaciones y de ocupación de camas UCI. Además, en el último informe y COVID, Magallanes fue la región del país que más aumentó sus contagios diarios por casi mil habitantes en un 43%. El segundo lugar fue para los ríos con 29%. Magallanes, Valparaíso y la región metropolitana también aumentaron porcentualmente sus casos en los últimos siete días. Por lo tanto, también, esto nos genera mucha preocupación en el equipo de salud e insistimos en el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico. Pero el ministro París, además de reiterar el uso adecuado de mascarillas, también envió un mensaje de aliento para Puerto Natales. Pero también tenemos estímulos positivos, un estímulo muy positivo a Puerto Natales que ha disminuido sus casos en forma significativa y también a la comuna de Puerto Montt que muestra una reducción muy importante de sus casos. Finalmente, espero en Dios que las medidas están dando resultado en estas dos comunas que han tenido una cuarentena tan larga, tan dolorosa y con sufrimiento para sus habitantes. En tanto, la región más austral del país reportó 74 casos nuevos en las últimas 24 horas y el fallecimiento de una mujer de 81 años que había sido aeroevacuada a Santiago. Por lo mismo y para poder salir efectivamente de esta extensa cuarentena no olvidemos que la prevención debe seguir presente. El inicio de un periodo de mejores condiciones climáticas un día más largo como se caracteriza la época estival no nos puede llevar a desatender la situación sanitaria que estamos viviendo como región con un virus activo y permanentes contagios. Aunque existe información de la llegada de una vacuna a nuestro país y la implementación de un plan para una administración debemos seguir otorgando como primer lugar la prevención y el autocuidado con medidas tan básicas como las que hemos reiterado durante meses. En los hospitales de la región se encuentran 35 personas hospitalizadas por COVID-19 15 en aislamiento 13 en la unidad de cuidados intensivos 7 en la unidad de tratamiento intermedio y 11 conectadas a ventilación mecánica. Bien, ayer domingo se realizaron las primarias en todo el país y aquí en la región de Magallanes solo se buscó el gobernador regional y ante esto el ex intendente de Magallanes Jorge Flíez tuvo una amplia ventaja sobre su contendor. Esta nota viene en la voz de Jorge Jovanovic. Juan Francisco Miranda Por un amplio margen en estas elecciones primarias de oposición a gobernador regional el candidato Jorge Flíez se impuso ante su contendor el DC Juan Francisco Miranda. Según lo indicado por el Servicio Nacional Electoral CERVEL con el 100% de las mesas escrutadas en la región de Magallanes el médico cirujano se impuso por un amplio porcentaje del 67,95% equivalente a 4.419 votos. Bueno, quiero agradecer ustedes saben que se votó desde Puerto Odena hasta Puerto Toro agradecer a las mujeres a los hombres a los pueblos originarios a los habitantes de Magallanes el respaldo en este primer paso para la primera elección de gobernadores regionales más que nombrar personas a dedo acá hemos participado de un proceso limpio aprovecho de saludar a Juan Francisco Miranda yo creo que se ha hecho una campaña absolutamente invitando a votar con proyectos de un mismo conglomerado. En tanto su contendor el candidato DC Juan Francisco Miranda se adjudicó el porcentaje de 32,05 cifra equivalente a 2.084 votos. Bueno, en primer lugar me hubiese gustado una mayor participación la verdad es que ahí mirar los resultados sin reconocer que hace un poquito más de un mes tuvimos una participación de más de 60.000 personas en la región y hoy día no alcanzamos el 10% creo que es algo en lo cual nosotros tenemos que hacer una autocrítica y preocuparnos eso es como el primer punto que te quiero decir. En segundo lugar desde el punto de vista de mis convicciones democráticas yo quiero la democracia la promuevo y también me hago parte de ella y en eso el espíritu democrático significa que cuando uno se enfrenta sobre todo a una votación tiene que entender que se cae y se pierda y yo en eso reconozco el triunfo de Jorge Flie Según lo indicado por el CERVEL el 100% de las mesas escrutadas en la región de Magallanes corresponde a un total de 162 donde participaron 6.671 votantes 113 votos nulos y 55 votos en blanco Le contamos ahora que durante esta jornada el diputado por Magallanes Gabriel Boric visitó a los huelguistas de hambre quienes piden libertad para las personas que están privadas de libertad producto del estallido social Este lunes el diputado por Magallanes Gabriel Boric visitó a las personas que están en huelga de hambre desde el jueves 26 de noviembre exigiendo la libertad de los presos políticos que permanecen con medidas cautelares desde las revueltas de octubre de 2019 El caso más conocido es de Marcelo Mandujano quien lleva 10 meses en prisión preventiva a la espera de su sentencia definitiva por el delito de incendio en el edificio que hasta ese entonces ocupaba la FP Habitat además por desórdenes públicos los que fueron perpetrados en el contexto del estallido social y por lo que fue declarado culpable el pasado 12 de noviembre además de la visita a los huelguistas el diputado Gabriel Boric en conjunto con la coordinadora 18 de octubre fueron a dejar una carta a gendarmería para solicitar una mejora en las condiciones de las cuales están los más de 340 internos de la cárcel de Punta Arenas indicando que existen plagas de ratones de chinches los horarios de visitas también que están restringidos el tipo de alimentación son cosas que exigen que se les dé una respuesta y mejora finalizó el diputado de la cárcel de la cárcel con el auspicio de Neumático San Jorge profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Global Motors Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región Neumático San Jorge los invita a prepararse para este verano acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo con el mejor servicio y a los mejores precios más de 40 años acompañando al conductor magallánico síguenos en nuestras redes sociales de Facebook Instagram Twitter y en www.sanjorgeonline.com Fono 612 24 72 62 Los estamos esperando en nuestra casa matriz Avenida Bulnes 01 350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Novelius Establecimiento Educacional Particular Pagado con 31 años de presencia en Magallanes Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyo psicopedagógico y reforzamiento presencia de mesón saludable empezamos con la admisión 2021 Colegio Novelius Lealtad nobleza y sabiduría Si ves tu futuro como oficial costero de la marina mercante Canon es el camino consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos en corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus ya que se toman todas las medidas de seguridad desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes bienvenido a nuestras filas ya sea como piloto regional o como motorista segundo estas carreras te esperan recuerda clases online infórmate Canon juntos construimos tu futuro segundo semestre por comenzar con el auspicio de neumático san jorge profesionales por siempre colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría global motors concesionario oficial de nissan en punta arenas asociación de salmonicultores de magallanes juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región bien continuamos con las informaciones le contamos ahora que con la presencia de diversas autoridades río verde se inauguró la nueva alcaldía de mar con la presencia de autoridades regionales y provinciales de magallanes y representantes de la actividad salmonera se realizó la ceremonia de inauguración de la nueva alcaldía de mar río verde situada en el seno skyring a 90 kilómetros de punta arenas la ceremonia fue presidida por el director general del territorio marítimo y de marina mercante directe mar vicealmirante ignacio mardones junto a la intendente de magallanes jennifer rojas la directora nacional de cernapesca alicia gallardo la alcaldesa de la comuna de río verde tatiana vázquez y el comandante en jefe de la tercera zona naval contra almirante ronald bach en ese lugar el vicealmirante ignacio mardones aseguró que se está en una zona donde la actividad acuícola está creciendo de manera exponencial esta es una zona marítima que está creciendo en cantidad en forma realmente exponencial y esto es sumamente importante que la autoridad marítima esté presente en el mejor lugar que podríamos estar justamente en el canal de la entrada del seno skyring donde vamos a poder controlar todas las embarcaciones que van a poder, que circulan por acá en el tema de la agricultura y otro tema más relevante aún que es el acuerdo que firmamos con Cernapesca en la cual dos servicios públicos de gran importancia para el mundo marítimo logran un convenio que va a permitir poder emplear los medios que pone Cernapesca a disposición de la autoridad marítima para poder concurrir a lo que nosotros más nos ilumina en nuestro trabajo diario el poder salvaguardar la vida humana en el mar hemos tenido aquí lamentables accidentes que no queremos que se vuelvan a repetir en tanto el comandante en jefe de la tercera zona naval contra almirante Ronald Batch aseguró que con la iniciativa es el resultado de una evaluación de la actividad marítima y acuícola que en Seno Skyring y Seno Outway ha ido en crecimiento luego de la inauguración se hizo entrega oficial de la lancha tipo Pumar unidad que fue concedida en como dato por Cernapesca a la Armada de Chile luego de una alianza estratégica entre ambas entidades se trata de una embarcación semirrígida modelo W1250 que tendrá la misión de realizar la fiscalización en conjunto con la actividad pesquera de la zona la intendenta de Magallanes, Jennifer Rojas destacó en su discurso que tanto a nivel regional como nacional se están haciendo esfuerzos concretos para respetar las particularidades que se tienen en la región de Magallanes una muy buena noticia de la comuna de Río Verde inauguramos la alcaldía de Mar con este lanzamiento de la lancha que entrega Cernapesca a la Armada en este trabajo integral por poder ayudar a los navegantes porque estamos muy contentos con esta inauguración hoy día en Río Verde inauguramos la alcaldía de Mar esto para reforzar la presencia de la autoridad marítima en la comuna y sobre todo debido al aumento y al crecimiento de la actividad de las armericulturas en los mares interiores de este territorio Alicia Gallardo, directora nacional de Cernapesca resaltó los dos eventos muy relevantes para la sustentabilidad de la acuicultura y para la región de Magallanes es un orgullo porque primero es primera nave que tenemos como Cernapesca segundo es una alianza estratégica con la Directe Mar en que estamos ganando ambos dos y siendo un equipo como lo dije en mi discurso para proteger nuestros océanos y bueno, una gran satisfacción para los 1200 funcionarios de Cernapesca en la ocasión también se celebró el día de San Andrés el patrono de los trabajadores acuícolas se realizó además el lanzamiento oficial de la credencial para la personal industrial acuícola que consiste en habilitar personal capacitado en seguridad al interior de los pontones esta credencial se podrá obtener a través de un curso OTEC y tendrá una vigencia de dos años exige una escolaridad desde octavo básico y para obtenerla se deben mostrar capacidades de salud compatibles con este tipo de cargo Bien, ahora el periodista Joaquín Maturana nos trae la información para que usted se entere cómo acceder en Magallanes al bono COVID Navidad 2020 que beneficiará a nivel nacional a más de 8 millones de personas Fue la noticia que marcó la discusión de esta semana el anuncio del presidente Sebastián Piñera de este nuevo bono COVID Navidad que será entregado a más de 8 millones de personas a lo largo del país La CEDEMI de Desarrollo Social Liz Casanueva señaló que este bono es un apoyo monetario directo que forma parte del conjunto de medidas que integra la red de protección social implementada por el gobierno durante la pandemia para ayudar a los hogares que vienen afectadas sus fuentes de ingresos por los efectos de la pandemia La pregunta que todos se hacen es ¿quiénes podrán acceder a este bono? La misma CEDEMI explicó que el beneficio se entregará automáticamente a las familias que recibieron el sexto pago del ingreso familiar de emergencia y el objetivo es comenzar a pagarlo antes de Navidad es decir a partir del 21 de diciembre El bono COVID Navidad entregará de forma general un monto de 25 mil pesos por beneficiario o integrante del grupo familiar sin embargo aquellos beneficiarios que reciban en comunas que se encuentren en cuarentena accederán a una cantidad mayor que asciende a los 55 mil pesos por persona con esto se espera llegar a más de 3 millones de hogares lo cual tendrá un costo de casi 300 millones de dólares Bien en el reportaje de cada lunes le damos a conocer la historia de Cecilia Villavicencio vecina magallánica quien actualmente atiende el kiosco ubicado en Bories esquina Gualdo Segel el que fue atentado también con una bengala en pleno estallido social este es el reportaje preparado por Lester Mofre Hola mi nombre es Cecilia Villavicencio Ramírez yo nací acá en Punta Arenas en este momento sobrevive mi madre que se llama Armandina mi papá falleció hace 23 años lamentablemente de un cáncer muy agresivo y bueno estudié en mayúsiliadora desde primero básico a cuarto medio tengo hermosos recuerdos de mi colegio también estudié en la universidad de Magallanes terminé bueno no terminé mi carrera completamente pero llegué hasta cuarto año de ingeniería de ejecución química y se me presentaron algunos problemas en el transcurso como para poder terminar mi mi carrera después me dediqué a trabajar trabajé en el banco Edwards por seis años de ahí pasé a otro rubro que trabajé como vendedora para la señora Diana Gugosch en Escandal que fue una experiencia preciosa siempre me gustó el tema de tener contacto con gente atender público y todo después con el tiempo conocí al papá de mis hijos y él tenía bueno tiene un kiosco y de ahí empezamos a yo postergué digamos dejé los otros trabajos y me puse a trabajar en el kiosco bueno aproximadamente estuve trabajando 22 años ahí con él y bueno nos separamos y de ahí yo me independicé se me presentó la oportunidad a un kiosco que está en Bories con Waldo Seguiel y de ahí estoy ya casi ocho años trabajando ahí trabajo sola me dedico a hacer copia de llaves vendo otros productos me encanta ese trabajo me gusta el trato con la gente conozco a mucha gente me siento como confortable en ese aspecto hay mucha gente que de repente son clientes de mucho tiempo y me cuentan sus historias su vida muchos problemas igual pero a mí me gusta escucharlos me doy el tiempo de escuchar a las personas porque siento que todos necesitamos una forma de escape y muchas veces la comunicación es muy importante yo siento mucho cariño por mis clientes la misma gente igual me lo manifiesta no sé pues llevándome algún regalo entonces para mí igual eso es como como bonito porque las personas con un gesto así como como para ellos tal vez no es muy importante pero para mí es sumadamente significativo ¿cómo fue para usted ese terrible suceso que se vivió con el estallido social que terminó con su kiosco incendiado? bueno durante esa etapa mira bueno trabajé todo el tiempo bueno en realidad sabes que yo no tuve miedo ni nada de que me hubiera sucedido algo en el kiosco yo veía la gente que se manifestaba inclusive yo puse unos letreros que yo siempre apoyé a las personas porque yo estoy en la misma situación de ellos también estaban en desacuerdo con muchas posiciones que se manifestaban pero pienso que la forma que se se hicieron las cosas tampoco fueron las adecuadas mira yo apoyé siempre a todas las personas con las protestas y todo inclusive yo puse una cafetera grande donde la gente iba porque la gente protestaba se pasaba mucho de frío y yo les dejaba una cafetera grande que tengo y ahí las personas se servían en cafecito pero fue en realidad yo nunca se me pasó por la cabeza que hubieran atentado contra el negocio porque yo me mantuve siempre como dentro de las bueno yo tenía que estar cerrando por lo menos tres veces en el día y fue súper difícil porque yo yo soy sola y bueno yo vivo de ese kiosco o sea yo dependo exclusivamente de eso yo mantengo a mis hijos yo tengo tres hijos y una nieta que está en mi cargo yo tengo la atusión de la Ignacia hace cinco años entonces ese día cuando sucede el atentado hacia el kiosco me viene a buscar mi hermana como a la una de la mañana y cuando veo abro el kiosco y veo que estaba todo destruido bueno carabineros apagó con el extintor lo que se estaba quemando así que me quedé definitivamente me quedé en ese momento brazos cruzados porque mi mercadería estaba toda invertida ahí pagando dos arriendos es difícil que uno pueda tener como un ahorro siempre yo manifiesto la ayuda que yo tuve del curso de mi nieta del liceo mayúsiliadora pero no del liceo mayúsiliadora en específico sino que del curso de mi nieta que es el tercero de Olmo los apoderados se portaron muy bien ellos en forma inmediata fueron el día sábado a ayudarme a votar todo y que ahí yo me di cuenta que la gente magallánica es muy muy buena tiene un corazón muy bondadoso y especialmente muchos clientes fue un momento muy difícil pero gracias a todas esas personas yo salí adelante levanté el kiosco de ahí empecé todo en marzo como como de nuevo a trabajar pero desafortunadamente empezó el tema de la pandemia esto también me dejó a dos personas específicas en mi vida que siempre es mi mejor amiga que para mí es como es mi hermana Tamara y un amigo Beto que trabajaba también conmigo me ayudaba igual son personas que están ahí que nunca me dejaron y así como con el tiempo tú te vas dando cuenta que no toda la gente que tú tienes a tu alrededor son realmente amistades pero eso agradecida de todo agradecida de la gente agradecida de mis clientes y lo otro que les quiero decir que los dejo invitados para que me puedan conocer yo los pueda conocer y así compartir algún momento que no necesariamente uno está en el negocio para para estar atendiendo y para digamos tener clientes no más para mí es muy rico conocer a las personas entonces los invito a mi kiosco ahí en Boris con Waldo Seguiel se llama kiosco Boris ahí pueden comprar un café tengo mascarillas tengo muchas cosas para ofrecerles y lo más importante una grata conversación y una atención que que de verdad a mí me gusta mucho atender a la gente así que eso los espero en mi negocio en cualquier momento que quieran y me dicen por último que me vieron en el reportaje eso aquí la edición central de noticias de pingüino multimedia nosotros nos despedimos ya viene el comentario del pastor evangélico David Paiyan y también le deseamos un un saludo afectuoso también a todos los funcionarios de la institución de gendarmería que hoy están en su aniversario número 90 que tengan muy buenas noches único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro noventa y cinco punto tres FM quinientos noventa M y triple W punto el pingüino punto com con el auspicio de neumático san jorge profesionales por siempre colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría global motors concesionario oficial de nissan en punta arenas asociación de salmonicultores de magallanes juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región presentaron noticias edición central en pingüino multimedia una vez más aquí acompañándole con el comentario ciudadano hoy mientras pensaba cómo poder compartir con ustedes me acordé de un refrán que muchos de nosotros usamos o probablemente nuestros abuelos lo usaron dice más o menos así pan para hoy hambre para mañana personalmente creo que seguir retirando el 10% cada cierto tiempo de ese fondo que nosotros tenemos cada uno de nosotros tenemos en las AFP corremos el riesgo de terminar comiéndonos literalmente todo el pan que tengamos hoy y de seguro vamos a tener hambre mañana ¿por qué? porque este es un ejercicio muy sencillo que tú y yo podemos hacer lo podemos hacer con una cantidad mínima por ejemplo 100.000 pesos si yo tengo ahorrado 100.000 pesos y cada tres meses saco el 10% usted va a haber mermado su capital de aquí a tres veces que usted retire el 10% la tercera o cuarta vez usted va a haber mermado casi en un 50% su capital y esto pensando en que muchos de nosotros nos queda todavía 10 o 15 años o 20 años para jubilarnos el tema no está en sacar o no sacar el 10% el tema está en cómo esto va a perjudicarnos de aquí en los años en que nos toque jubilar soy de esas personas que simplemente hace preguntas y muchas veces busca asesoría en el primer retiro del 10% busqué asesoría a un profesional y me comentó me dice pastor le va a afectar aproximadamente entre 10.000 y lo más malo podría ser 20.000 pesos su jubilación de aquí hasta que usted termine de trabajar o que comience usted a vivir de su jubilación pero hoy día ya se habla de un segundo retiro del 10% probablemente venga un tercer retiro de un 10% quiero simplemente pensar en muchas personas en muchos vecinos que claro para hoy esto está muy bien y vuelvo a decir en el primer retiro yo estuve y estoy y estaré totalmente de acuerdo pero en un segundo retiro ya debo pensarlo y ya debo buscar asesoría ¿por qué? porque es mi dinero es el dinero con el cual nosotros todos los chilenos los estamos ahorrando para justamente recibir una jubilación y alguien de usted podría decir ah bueno pero para eso vamos a tener una nueva constitución no sabemos si vamos a tener una nueva constitución no sabemos en qué plano va a quedar esa nueva constitución y qué derechos o qué beneficios van a establecer para que nosotros podamos decir sí hoy día saquemos todo el dinero que tenemos ahorrado no sé si me explico espero vecino vecina que usted pueda reflexionar al respecto lo vuelvo a hacer y le vuelvo a preguntar si usted tiene 100 mil pesos y cada cierto tiempo cada mes cada tres meses usted retira una cantidad de esos 100 mil pesos ahorrado sí de seguro que si usted lo tiene en el banco la velocidad con que usted va a recibir los intereses obvio es muy lento y segundo cada vez usted tiene menos capital por lo tanto muy difícil veo la posibilidad de que nosotros recibamos una buena pensión el problema no está en las pensiones lo hemos dicho muchas veces el problema está en el sistema ¿correcto? pero ahora si nosotros seguimos sacando dinero de esto personalmente creo que no está bien creo que esto me debe llevar por lo menos a pensar si estamos o no estamos haciendo las cosas bien creo vuelvo a decir que es el sistema que ya está viciado hasta el día de hoy probablemente debamos cambiar a un sistema diferente distinto mixto probablemente tengamos que hacerlo hoy podemos hacerlo porque estamos en un proceso constituyente pero este proceso o estos cambios no van a ser instantáneos o sea es decir constitución nueva y al otro día pensión digna no va a ser así esto va a ser si es que tenemos una constitución nueva un largo tiempo para poder llegar a un acuerdo y luego de eso a ver si tenemos una pensión digna otra cosa se está usando mucho esto como populismo hay personas hay partidos políticos hay grupos de personas que se están aprovechando justamente de la necesidad que tenemos nosotros como ciudadanos quiero en esta hora reflexionar y decir no será estos retiros del 10% como decían nuestras abuelas pan para hoy y hambre para mañana piénselo usted vecino tú y yo somos ciudadanos comunes y corrientes nosotros no tomamos las decisiones importantes de nuestra nación por eso es que debemos reflexionar y te invito piensa de la manera en como nosotros estamos usando esos recursos esos recursos nos pertenecen pero los estamos ahorrando y lo hemos estado ahorrando durante 20 30 años para la jubilación recuerde eso la jubilación entonces que es lo que debemos hacer en este momento es reflexionar si vale o no la pena seguir sacando de eso y si es que nos están jugando con nuestra necesidad quiero en esta hora comentarles a ustedes esto porque lo veo peligroso desde mi perspectiva lo veo muy peligroso que sigamos sacando dinero ahora con esto ya termino recuerde la frase de nuestras abuelas pan para hoy hambre para mañana así lo veo yo el segundo retiro del 10% y probablemente un tercer retiro del 10% de las AFP que es el ahorro voluntario o el ahorro obligatorio que cada uno de nosotros tenemos en esas cuentas que son administradas por las AFP será hasta un próximo comentario ciudadano muchas gracias somos pingüino multimedia pingüino multimedia presenta el comentario de rodrigo prenafeta de paralelo